¿Qué deja esa final? Bueno, ahí sí que perdimos, pero no se ha terminado esto, faltan 90 minutos y vamos a luchar hasta que esto termine allá en Antiguo. A ver, me gustó el malagateco el primer tiempo. Bueno, ahí sí que eran finales y ahí sí que nadie quiere perderse estos momentos y luchamos de tú a tú. Te preguntaba porque me parece que en el segundo tiempo hay cosas que no funcionan con malagateco. Bueno, ahí sí que no es que no funcionen, sino que también no jugamos solos, ellos vienen a proponer y ahí sí que luchamos nosotros hasta el último momento. ¿La serie fue complicada para ustedes a lo largo de esta clasificación, verdad? Bueno, ahí sí que fue complicado, se dieron cuenta que cerramos siempre de visita y lo hicimos muy bien. Ahí sí que lo que nos queda es hacerlo de la mejor manera y pasar la llave que es lo principal de que queremos quedar campeones. Sobre todo que aquí ya no cuenta la posición ni los goles de distante. Sí, ya no cuenta nada de eso y ahí sí que, como te repito, a dejar todo allá en Antiguo para entrar en el campeonato. ¿Han hablado los jugadores? Bueno, siempre estamos hablando y comunicándonos que no se ha perdido nada y ahí sí que vamos a dejar todo. ¿Y a cuánta gente ingresó? Ahí sí que, sin palabras y agradecidos por esa gran multitud de gente que vino el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias, amigo.